Hola, hola Skin Game Family, estamos en la semana número 2 en nuestra categoría de pigmentaciones. Luego de que hayamos preparado la piel la semana pasada con el Hydrofacial e incrementado dramáticamente los niveles de humedad, porque también ya ya está usando la skin care como Dios manda, vamos a retomar hoy nuestra segunda semana con un Photofresh. ¿Por qué? Porque nuestra paciente tiene lénticos solares o manchas y seniles que queremos quebrar, corregir para mejorar la apariencia de su piel. A la misma vez con el Resorfex vamos a estar trabajando las líneas de expresión para hacer una armonización facial completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!